El teléfono, todo tuyo. Gracias, diputada. Agradecer también a la Comisión de Ética del Senado por la invitación que le hace a Ciudadano Inteligente, una fundación que tiene como objetivo reducir las brechas de información que existen entre la ciudadanía y la actividad pública. Y uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos fue el Voto Inteligente, que es un proyecto que sigue actualmente vigente y que realiza monitoreo al Congreso. Nosotros hacemos un resumen de todos los proyectos de ley que están en trámite, tenemos un perfil de cada parlamentario y por lo tanto nosotros tenemos una constante relación con el Congreso y la presentación que yo les voy a hacer ahora está basada en esa experiencia. Tengo un PowerPoint que lo pongo yo. Ya, entonces, la presentación está basada en la experiencia que nosotros cotidianamente que nosotros cotidianamente tenemos haciéndoles solicitudes de información y sacando información que se supone que está disponible en las páginas de la Cámara y del Senado. Partir reconociendo los tremendos avances que han habido en transparencia en el Congreso estos últimos años. Pero reconociendo eso sí, nosotros en la presentación ahora vamos a reconocer algunos desafíos que todavía están pendientes, identificando también como oportunidades para superar esos desafíos el uso intensivo de tecnologías como Internet y también acelerar o aprovechar algunos proyectos de ley que están actualmente en trámite. Y lo vamos a hacer desde dos ámbitos donde se supone que se juega la transparencia. El primer ámbito es el ámbito institucional, donde se supone que los ciudadanos ejercemos el derecho de acceso a la información a través de la información que circula por los canales institucionales. Y también en un segundo ámbito que es el ámbito individual, que depende mucho más de la disposición y de las conductas que tengan los parlamentarios de entregar cierta información que pueda ser sensible a su labor legislativa. Como desafíos en el ámbito institucional, reconocemos cuatro ambientes. El primero tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones de ética. Las comisiones de ética se crean a partir de la modificación a la ley orgánica constitucional y tienen como misión velar por el respeto del principio de probidad, transparencia y acceso a la información pública. Para lograr este desafío de poder velar por el respeto a este principio, nosotros identificamos que hay tres tipos de dificultades. La primera dificultad es una dificultad que está en el ámbito simbólico. La dificultad, y que también lo hablaba Alejandro Ferreiro en su presentación, la dificultad que implica para un parlamentario poder juzgar a sus pares y que ese juicio tenga legitimidad ante la ciudadanía. Nosotros creemos que en la medida en que un parlamentario realiza o establece una sanción o no la establece a uno de sus pares o algún aspecto de su corporación, evidentemente refleja un conflicto de interés y la ciudadanía ve este procedimiento con cierta deslegitimidad. Nosotros ahí también proponemos que se puedan seguir las recomendaciones que hace la ley modelo interamericana de acceso a la información pública que recomienda que sean organismos con autonomía de decisión y de presupuesto los que puedan sancionar este tipo de conflicto. El segundo tipo de dificultad es una dificultad práctica de las comisiones de ética, porque no está claro todavía el procedimiento por medio del cual los ciudadanos podemos solicitar la acción de estas comisiones. Hace poco en la Fundación Ciudadana Inteligente sacamos el inspector de intereses que reveló que algunos parlamentarios no estaban cumpliendo con la ley al no declarar algunas sociedades en las que tenían participación y las comisiones de ética ni la comisión de ética de la Cámara ni la comisión de ética del Senado se pronunciaron o sancionaron a algunos de esos parlamentarios. Nosotros no buscábamos que esa sanción se produjera, pero era esperable que al menos hubiera una reacción de parte de esas comisiones, reacción que al menos nosotros nunca supimos que hubo. Y por último, la última dificultad que nosotros vemos que tienen las comisiones de ética, tanto de la Cámara como del Senado, es que no existen mecanismos formales para que esta comisión pueda coordinarse con las otras comisiones cuando se trabajan, cuando se están tramitando proyectos de ley que tienen que ver con la transparencia, la probidad o el acceso a la información. No existe una instancia, un mecanismo formal en el que, por ejemplo, la comisión de constitución tenga que consultarle o pedir la opinión o pedir que se pronuncie la comisión de ética con respecto a proyectos que pueden estar influyendo los principios de prioridad, transparencia y acceso a la información que tiene por deber velar las comisiones de ética. Hoy día se creó un mecanismo informal que es este grupo de parlamentarios por la transparencia que cruza distintas bancadas y que están repartidos en distintas comisiones y se supone que ellos activan la alarma para que pueda haber un pronunciamiento con respecto a esos casos, pero necesitamos que se formalicen mecanismos formales esta instancia de coordinación intercomisiones. El segundo desafío que nosotros vemos son las modificaciones a la ley orgánica constitucional que se realizaron en el año 2010 y que decretaron en la modificación al artículo 5º, restringieron el acceso del público a las sesiones de comisión y además establecieron la reserva de los materiales de registro de sus secretarías. Estas modificaciones se hicieron con motivo de la publicación de la ley de transparencia, pero al contrario de lo que nosotros esperaríamos como ciudadanía, lo que se hizo fue restringir el acceso porque había que ahora normarlo y en vez de hacer que fuera expedito y fácil para la ciudadanía, lo que se hizo fue restringirlo. Actualmente existe un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional para poder terminar con esto, pero este es uno de los problemas que nosotros estamos diagnosticando. Y en cuarto lugar, nosotros consideramos que la publicación de la información que hace la Cámara y el Senado a través de sus páginas web tienen distintos niveles de especificidad de información, distintos estándares de publicación, se publican en distintos tiempos, la información no tiene los mismos formatos y por lo tanto no hay un estándar que le permite al ciudadano acceder a la información para nosotros, tanto el Senado como la Cámara de Diputados y el Congreso. La división corporativa que existe y que redonda en distintas páginas web para los ciudadanos comunes y corrientes suele ser un impedimento o algo que retrasa el acceso a la información porque tenemos que buscar en distintas partes el mismo producto que estamos buscando. Eso es el diagnóstico de las cosas malas, podríamos decir, pero también vemos que hay oportunidades. Estas oportunidades se presentan en primer lugar a través del uso de Internet y entender Internet como un espacio de participación, no solo como un canal de comunicación, sino que también como un espacio de participación de la ciudadanía. No estamos aprovechando, también lo decía Alejandro, Internet para poder transmitir las sesiones de comisión, no estamos aprovechando Internet para que la ciudadanía pueda solicitar audiencias públicas para que pueda inscribirse y poder asistir a las sesiones de comisión o para que los datos que publica la Cámara o el Senado sean datos que estén publicados en formatos procesables y por lo tanto sea mucho más fácil para la ciudadanía poder acceder a esa información y poder procesarla de acuerdo a sus propios intereses. En segundo lugar, el acceso a la información podría estar facilitado por la homologación de la información que dispone las páginas web de la Cámara de Diputados y del Senado. Esto también sería útil y expedito para que los ciudadanos podamos acceder a la información de lo que pasa en el Congreso. Para que esto pase, necesitamos que se reglamente el formato de publicación de la información que disponen las herramientas tecnológicas del Congreso. Necesitamos que se especificen los estándares y que se, ojalá, en las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional, se explicite qué es lo que se entiende por información oportuna, por información accesible, por información completa. Esos principios están en la modificación a la Ley Orgánica Constitucional que ya está en el Senado, pero no está definido qué es lo que se entiende por esos principios que van a ser determinantes a la hora de que la ciudadanía pueda realizar el rol fiscalizador sobre la Cámara y el Senado. En el ámbito individual, tenemos desafíos porque los mecanismos de fiscalización con los que contamos los ciudadanos para detectar conflictos de interés son muy débiles en Chile. Tenemos como mecanismo la Declaración de Patrimonio e Intereses y nosotros pudimos comprobar a través del Inspector de Intereses, los invito a visitar lo que no lo han hecho, www.inspectordeintereses.cl que no siempre se publica la información de manera correcta y de manera prolija. Incluso hay declaraciones de patrimonio e interés que están completas, escritas a mano. Y con una letra ilegible. Y eso nos demuestra también del poco respeto, la poca valoración que existe con estos mecanismos que le permiten a la ciudadanía poder fiscalizar si es que existen o no conflictos de interés. Y en segundo lugar, necesitamos asentar con más fuerza el valor de la transparencia en algunas de nuestras autoridades. Sabemos que existe una vocación de muchos por poder transparentar sus actos, pero la transparencia tiene un fuerte contenido cultural y que debe estar también plasmado en la legislación. Las sanciones por la omisión o los errores en la Declaración de Patrimonio e Intereses, por ejemplo, son muy bajos. Y eso habla de que no existe una valoración al principio de transparencia como nosotros creemos debiera ser. Para solucionar estos problemas, entonces volvemos a las oportunidades que nos presenta Internet y también la legislación. En primer lugar, podríamos buscar un método en el que los parlamentarios pudieran establecer un piso mínimo de información que se publica en las páginas web personales. Nosotros hemos insistido varias veces en que no sabemos qué es lo que hacen los parlamentarios en sus semanas distritales, algunos solamente publican la información de sus actividades o su agenda, y se podría establecer la obligatoriedad de hacer públicas las actividades y la agenda de los parlamentarios en esos temas. O que la Declaración de Patrimonio e Intereses se hiciera en formato de datos procesables por computador y no en un PDF escrito a mano que dificulta la acción fiscalizadora de la ciudadanía. Y desde el punto de vista legislativo, creemos que es importante que se legisle en áreas que no están reguladas, la regulación del lobby y el financiamiento electoral. Hoy día, bueno, ley del lobby no existe, el financiamiento electoral todavía no nos permite establecer si es que existe o no el conflicto de interés en la actuación de alguna autoridad, y obviamente esto provoca o acentúa la crisis de legitimidad que tiene hoy día la política porque aumenta la sensación de desconfianza de parte de los ciudadanos con respecto a la actuación de nuestros parlamentarios. En conclusión, nosotros queremos poner sobre la mesa la importancia que tiene el valor de la transparencia desde el punto de vista cultural, que se asuma como una obligación por parte de los parlamentarios, más allá de los mecanismos de regulación que todavía son incompletos. Necesitamos avanzar en los mecanismos de regulación, ese avance es lento, mientras no se avance existe la posibilidad a través del uso de tecnologías como Internet, de avanzar en la práctica, en una transparencia mayor del Congreso desde el ámbito institucional y también desde el ámbito personal de cada uno de los parlamentarios. Gracias.